Animando ya la afición local, arranca, no, ahora dice que no, se adelantó Ibra, la principal novedad, ahora sí, libre, podían llegar en cualquier momento el saque, Ibra la prolonga con la cabeza, vamos a ver si llega Musa, llega Musa, y el árbitro, uy, ha tardado un mundo en señalar, el saque de portería pide penalti, Musa, no sé cómo lo has visto, Lorenzo dice que le tocó el guardameta, qué partido y el clano deportivo Marbella, Marbella que se ha venido arriba después de ganarle al líder, al Sevilla Atlético, y quiere pelear por la segunda plaza que bien daría, parece por la derecha, al centro, al palo, al palo el centro, con mucho corazón, bien Manu Bueno apareciendo por la derecha, pone el centro con el pie derecho, Mateo Mejía, paró Dola, para el rechace Manu Bueno, y de nuevo el guardameta, y ahí al rechace Mateo Mejía, en esa zona donde está, llegó el gol, mira ahí Capi, el centro, al segundo palo, Ramón Martínez, siguiendo la evolución de su equipo Manu Bueno de nuevo con Daría apareciendo más por la derecha, el Sevilla Atlético, el centro, al primer palo, Ibra, y gol, y gol, ¡Y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol! ¡Del Sevilla Atlético! Marcó su primo en la ciudad deportiva, y dijo Ibra, ahora me toca a mí en Vélez, en el Ecuador, de la primera parte, el más peque de la clase Mira, 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 perdona, porque aparece Darío de nuevo por la derecha, el centro de la área, la deja pasar, Ibra, la va a controlar Mateo Mejía, puede llegar el segundo, le pega a Mateo Tardó un mundo, se durmió Mateo, para colocarse el balón a la izquierda Va a llegar Pablo Rivera, también con la cabeza, la tiene Ibra en banda izquierda, se la lleva con la cabeza Ahí Ibra se frena, el balón largo a Mateo Mejía, qué buena la pelota, le gana en carrera Anjou Klogski, se va a meter hasta dentro, ¡fuera! Mira, perdona, que bien se ha marchado Mateo Mejía, la pide atrás, Ibra, consigue despejar, le va a pegar Rivera, arriba Acabó jugada, y todos los empleados se han dado de baja también, y final, descanso en el Viva Artéllez, equipos a vestuarios Qué bueno el balón de mano, bueno a Capi, le puede pegar, le pega a Capi, paró en dos tiempos, Dolapo Saca en cortito, ahí tiene superioridad numérica, Capi con Zarzana, el disparo a puerta Caminamos al 70 de partido, vuela los minutos en el reloj Ahí está el golpeo de Capi, el balón al segundo, palo Darío, no acaba de rematar, Manu Bueno con la derecha El remate de Darío, ¡fuera! El balón de Sergio Martínez buscando a Mateo Mejía, ahora se lleva la pelota, le agarran, se la deja Zarzana Avanza Zarzana con la pelota, que bien se marcha de uno, de dos, sigue Zarzana, ¡qué buena! La pisadita con la derecha, ¡fuera! La tele da cinco ahora, ¿eh? Sí, 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 ahora ha hecho el gesto de un minuto más Ha hecho el gesto de un minuto más, el disparo, Alberto Flores, Dios mío, Alberto Flores, muy centrado el disparo Bien Sergio, juega con Rivera, este de primera con Manu Bueno, ¡final! Final del partido, en el Vivar Tellez ¡Final!